Bien, estamos aquí en el cuerpo de bomberos del Seibo, estamos viendo las unidades, una ambulancia de espalda hacia atrás. El camión de, el camión Citerna, me dice, le hemos solicitado el camión y dice el comandante Cuco que no tiene combustible, el camión Citerna del cuerpo de bomberos, señores. Entonces, esto es increíble, recuérdese que Cuco por varias ocasiones ha dicho, el jefe del cuerpo de bomberos, de que este camión coge poco, poca cantidad de agua, ¿verdad? Pero entonces, si se arma un incendio, ¿qué pasará? Así está el cuerpo de bomberos del Seibo, el camión Citerna, está ahí sin combustible, no tiene combustible para moverse. Y luego, pues, está moviendo las unidades del cuerpo de bomberos, por la que están pasando. Ahí está moviendo el camión del cuerpo, bueno, el camión Citerna, el cuerpo de bomberos. Conversamos un momento con el jefe del cuerpo de bomberos, para echarle agua a la Citerna de la escuela, Juan Sánchez Ramírez, y me informa que no tiene combustible para moverse. Si no tiene combustible para moverse, imagínense ustedes, entonces, ¿qué pasaría? Esto es una gestión para la historia.